Es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que con boca no la vuelvo a besar Lo libero vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiere ayudar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin encarar mi temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar de te amar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin encarar mi temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar de te amar Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!